Un momentito que van a entregar para... Vea, entonces... La... La señal que estamos analizando todos a la hora. Voy a minimizar esto de tal manera que podamos hacer el tigén escomático. El análisis. Lo desarrolló de la 22 ya digital. ¿Pero? Solo el 1532 ya está digital. Sí. Ahí se ve bien bonito, entonces vamos a aprovecharlo. Del sintonizador que está aquí en la parte de arriba. Del sintonizador que está aquí en la parte de arriba partimos con audio analógico. Solo vamos a analizar el audio del sintonizador. Bajamos como canal izquierdo y canal derecho hacia el procesador de sonido IC40-01. El procesador de sonido por su diagramación interna maneja un interruptor digital aquí. ¿Qué se maneja mediante las líneas de data clock que vienen del procesador? Entonces, las líneas de data clock dicen se puso el sintonizador. El sintonizador fue seleccionado con el control remoto línea 1, línea 2 o sintonía, ¿verdad? La salida de audio seleccionada va a venir por estas dos terminales y se va a venir hasta la parte de la tarjeta digitalizador. ¿Por qué? Porque yo tengo que procesar el audio y el video en el formato digital, o sea, de analógico pasarlo a digital, en el grabador de video. ¿Para qué? Para decir, voy a grabarlo en el DVD, voy a grabarlo en las memorias, voy a simplemente procesar el sonido y luego sacarlo, como yo quiera, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando como si solamente fuera entrada-salida, ¿verdad? No proceso digital. Entonces, nosotros vamos a tener las salidas y van a venir nuevamente a entrar al sintonizador-procesador de sonido. ¿Está bien? Se van a preamplificar y ahora van a salir como canal izquierdo y canal derecho hacia mis salidas de audio. ¿Está bien? ¿Está bien? Para eso subió aquí. ¿De acuerdo? No es como un televisor, llega sintonizador, selecciona y sale de una vez a los amplificadores, ¿no? Y tiene que ir a una etapa digitalizadora. Una vez que llegue aquí, yo tengo la opción de decir, bueno, audio digital también necesito. ¿Está bien? Entonces, elimino esta salida y sale por acá. La salida que viene por acá va a ir directo hacia mi conector de fibra óptica. En este momento no lo veo por acá. Mi conector de fibra óptica va a recibir la señal en codificación IS o SPDIF, que es audio digital. ¿Está bien? Y ese audio digital se digitalizó lo que yo, lo que a mí me haya entrado, el poner acá, o sea, que yo haya, las entradas, 1, entradas, 2, sintonía, lo que sea, se digitaliza y sale por ese PDIF. ¿De acuerdo? Y esa señal es el PDIF que estoy obteniendo y después yo la pondré en un preamplificador que tenga eso. A lo mejor cuando pasa, pasa, tapa toda la pantalla. Ven, entonces, esos son los procesos analogicos. Analogico. El audio digital se procesa en esta tarjeta. Lo vamos a ver más adelante cuando vamos a ver el cero. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, esas son las mediciones de audio que tenemos que hacer en este momento. ¿Ahí? ¿De acuerdo?